Bueno, bienvenidos a este juego Tenemos a cobrar la pelita más de una vez Bueno, ya se sabe que aquí hay unos barriles Es con nuestras pilas Salgan Sí, 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 salgan, salgan Muéranse malparidos No, barril de mierda ¿Qué veis? ¿Qué buscándome? ¿Lo ves? Claro No, no lo ha spawneado ahí No, no, no No, 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 no No tienes protección con un xoxi Oh, no, 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 no A verlos Pero es que mandan mucho Velo, velo Mandan mucho y apenas tenemos nueve saludos O sea, necesito más saludos que aquí, entonces aquí Y ahora verás que vienen testigos de joven Siempre los y me van a ver Velo, sí, ve O sea, ven una puerta y son nadie encantado Así se dan esas Le hicieron perder balas a estos hijos de baxingar Así pillan como son Ahora que hacen perder plata a la gente Hacen perder balas A ver, a ver, a ver No, 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 no A ver si pueden pasar el agua A ver, sí, sí Como es un camino sobre el agua Si fuera de mi mamá Están menos Retiro lo he dicho Me morí Fuera de que me muero ahogado Me vienen percibimos los testigos a todos Me vienen a la cristiandad y Me tengo la venita brotada, de verdad Bueno, se supone que aquí aparecen No sé que aparecen aquí así que Debe Voy a ser paciente Voy a ser paciente Ven una puerta No les voy a abrir la puerta No les voy a abrir la puerta Ven una puerta y son ahí todos amarrados No, 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 no No, 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 no A mí no Ah, ah No, jodido Muerto Muerto Las dos balas porque ya acaban tan rápido De largo No existo, no existo, no existo, no existo, no existo No existo Me fui ya de acá No fui No existo Yo no hago parte de ese planeta Coño, ¿dónde estoy? ¿Dónde se supone que estoy? No jodas No, ahí se me acabó la maldita Eso Barriles por todo lado Y Ah Ahora que hay barriles por todo lado Ahí está un maldito Este encima lo va persiguiendo Bueno, ya cargo una paz ¡Cuántos son! Venga para acá ¡Cuántos son! ¡No! O sea, tiene más HP Paquita Gallego que yo Fuera de eso, vienen unos Ay, testigos de España Me mataron Hijos de puta Malditos A la nube han existido Ay, me están aquí Me están haciendo sacar la mano Velo otra vez acá Ya, 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 ya Hombre, ya Otra vez me matan No, mi mierda López, más parios, barriles de mierda Velo, velo Y apareció O sea, los barriles no hacen nada Los testigos de joa Ay, malditas alianzas de mierda Alianza cagada Alianza del culo Voy a esperar que se vengan todos esos malditos flechetes de la mierda Y voy a lanzar que todos esos barriles exploten Ya me tienen hasta la cagada Me tienen cagado Me tienen jodido Imposible Imposible No es posible No es posible O sea, tengo 5 de HP O sea, tienen más HP Paquita gallego que yo Y No tengo municiones O sea, más Más porquería Más mierda No podía estar O sea, si estuviera una HP Y no tenía municiones Sería un regalo de Dios Se mataron solas Si fuera eso Me morí yo también Bueno, voy a hacer lo mismo Malditas hijas de puta ¿Cuánto me he muerto? 20 veces hoy Sí, ya Me morí Sí, síganme 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 Yo soy Jesús Yo soy Jesús No No No, orí Me morí Me morí Oga, miento Cuando no es la pestaña Es el culo Y cuando es el culo Es el chimbo No jodas Todo está en mi contra O sea, Bad Luke Bryan No debería llamarse Sino Bad Harvey Link Bryan O sea, maten Si son los Más de su parido Barriles de mía Ah, me ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡Hue puta! Para nada Es el culo Es el culo De nuevo Solo le gusta Para la renta ¡Hue puta! Pero cambia la arma Pues Malparido Cambiala Cambiala Te duele mucho Cambiarla ¿O qué? Falta un testiki Me mató Me mató la mierda No 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 Anda la concha de tu madre O sea O sea, cagado Cagado y con el agua lejos Síganme Cagado y con el agua Yo donde coño cogí Pero cambia la arma Pueblo no rea, cambia la Cambia la Pero es que no cambia Esta pedazo de porca Me morí ¿Cómo fue? No sé No sé cómo me morí Me morí sin morirme ¿Cómo me morí? No sé Uy, que la hay ya de parte Que la hay ya de parte Sí, 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 usted, 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 usted Sí, 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 sí. Sí, sí. What the fuck? Voy a ponerle pausa hasta que lo termine. Yo así no puedo. Más cagao no lo puedo y ya está. Bueno, no sé qué. En la misma... Uy, no, no. A mí me da dar un paro. Me da dar algo. Me da dar. Yo no sé. Creo que... Cuántos... no 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 me da algo me da algo es que son cuantos te digo de o sea tanto afán tiene que dejar el malvado a cristianos tanto carechino afán tiene que no yo los barbualtas con mani no vea y se chocan entre ellos y todo es que para que no les quite el cliente de los velos eso mátense solo a mí no me mataron todos y me mataron a mí también no 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 otra vez vuelve el perro arrepentido contra las piernas de los hijos partidos yo ni me acuerdo vea otra vez los barrios de primerazo o sea precoz fuera de testigos de juego precoces los hijos de putas tira ahí un disparo y ni quiera me cuanta mujer coño lo tire precoces oiga explotan tan me exploto y sin ningún barril de mierda que explote no jodan se demasiado demasiado por hoy no la última vez y me largo la última si no si no me largo en en el arco hay sangre 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 ah 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 me uno marica me uno muere ah cambia no 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 o sea o sea o sea WTF o sea que paso ahi los habia matado a todos ya ahi aparece un culionero de mierda por ahi y soy un testigo feo yo me llego con mis aspas y ahi me llego me exploto y sin un barril de mierda que exploto el próximo video ay chao voy a la iglesia voy a ir a la iglesia por la tarde voy a rezarle a jesús adiós no 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 bueno ya se incendio ese aire ay 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 señor jesús señor jesús cuidame señor jesús jesucristo padre celestial que no haya creado ningún hijo de puta de vivo velo el que faltaba el frasquito de la polla muere muere tengo un bate tengo un bate muere se murio dios no me digas que vas a mandar otro huevon por acá porque si manda si mandas otro me vuelvo satánico jajaja sirvido de vapor ah ah coño coño no joda coño voy a grabar cargar no cargar no huevon casi la cago guardar ah ay dios nos vemos en un próximo video para seguir nuestras hermosas y grandiosas y felices aventuras este uno de los juegos de los pocos juegos se me saca la rabia en serio de verdad de verdad es uno de los juegos que me saca la rabia malditos testigos de joa nos vemos en un próximo video suscribanse si les da la puta gana si no les gusta el video pueden meterse ese coño destruir por el culo gracias los quiero mucho hasta la próxima un próximo video ay chao voy a ir a la iglesia por la tarde voy a rezarle a jesús adiós adiós sigo de juego angriis están muy curiosas estas personas y para eso me encantan son mis y sin sangre noo noo más mueren mueren noo noo no quiero oler sobre jesús noo me cago la porque era que la gente reviso de que tanto poder me cago ay jesús marie es jose ケ California peca que va que va que va